Como comentaba el maestro Raúl Rivera, surgió de una plática con el presidente de la federación en lo que obviamente buscaban una estrategia que fuera más eficiente a la hora de hacer la selección sub-19 para que en los dos años estos muchachos, que ahorita tienen 17, nos representen en la selección sub-19 y pues bueno, sea una selección con más tiempo de trabajo. Entonces buscamos el apoyo de la liga en lo que nos deje quedarnos más jugadores. Entonces pudimos cerrarlo en un número de 52, para cada partido se registran 45, pero nosotros bajaremos con 52 y el staff decidirá que 45 representarán a la selección cada partido. Se hizo una convocatoria en la cual se presentaron 324 jugadores, 323 jugadores. En esa primera convocatoria se bajó a 150, en total fueron más de 400 los que se presentaron y de ahí se hizo el filtro. Evidentemente nosotros como staff elaboramos un perfil del jugador, sabemos el talento que existe en este país, sabemos el talento que existe en la liga, pero obviamente buscamos atletas que nos puedan hacer jugadas grandes cada jugada. Es así como hicimos este filtro de selección. ¡Gracias!